...alguien se ha estado utilizando para... Esa cual es, déjame ver... Una actriz al presidente... Esta carta, esta carta... Porque ahí te están utilizando tu nombre... Pero es que no solamente somos toda la coalición... Pero si le hicieron la coalición con esa carta... Sí, la hizo la coalición... Es que te leo el párrafo, mira... Si esa si la hicieron, ahí sí hay acusaciones... Yo no estaba todavía... Mira, ahí sí hay acusaciones... Esta es la que yo le dejé... Sí, esta fue la que me dejaron... Esta ya fue la que se le dejó... Donde aquí ya pido que su... ¿Cómo se dice? Sí, no, no... Aquí me dicen que... Que está siendo investigada... No, Marcela está siendo investigada... Aquí me dices... Yo pregunté si era cierto que estaba siendo investigada... Y ya tengo una respuesta en Colombia... De la Conseja de Colombia... Por eso estamos aquí para que usted nos diga... Creemos en usted... A ver, déjame verlo... Preguntar a la Conseja de Colombia... Si Marcela, la señora, la señora... Estaba siendo investigada... Y la respuesta que me da la Cancillería... Es que... No, no se ha sido investigada la señora... Ah, qué bueno... Si usted nos está diciendo... No, no lo digo yo... Lo dice María Eugenia Ovira Arango... Jefa nacional de... Otro circunstancio interno... De la Cancillería de Colombia... Donde se le preguntó... Si estaba siendo investigada la señora... Exacto... Y aquí está... Aquí está... Donde... Está claro que ella... No es objeto de ninguna investigación en Colombia... Por eso... Esa es la obligación de dejarlos tranquilos... Que sepan... Por eso queríamos estar con usted... Para que usted dijera... Para que usted nos diga... Para que usted nos diga... Y si hicieron unas informaciones... Inclusive están aquí, por ejemplo... Exigiendo la renuncia de la señora Restrepo... ¿No? Sí, pero como usted está la investigación... Cuando ni siquiera puede renunciar... Porque no hay investigación... No trabaja para el consul... Sí, no trabaja con nosotros... No trabaja para nosotros... Es un aliado... Y como ya le preguntaron también al consul... La respuesta... Entonces creemos lo que dice el consul... Queríamos hablar con el consul... Sí, o sea... Me pregunta que alguien te esté utilizando... O sea... Hay alguien... No sé... Si hay alguien te está dando... Este tipo de redacciones... Este... Muy desafortunada, la verdad... Porque te comprometen... Tremendamente... Este... No voy a repetir... Y yo creo que eso es lo que... Yo creo que eso es lo que dio origen... A que la señora Restrepo... Tomara la nación legal... Porque también se está hablando... Que regala esa carta... Sí está fuerte... Ahora... Los medios de comunicación... Hablando del asunto que haya... En color... Haya estado involucrada... Pero a nosotros mexicanos... Nos da la duda... Nos da desconfianza... No está siendo investigado... Pues hay que investigar... ¿De dónde viene? Ya investigamos... Exacto... Investigamos en la casería de Colombia... Aquí está la carta... Aquí está la carta... Aquí está la carta... Aquí quiere leer... Donde ella manifiesta... La casería colombiana... Exacto... Que la señora Restrepo... En su organización... Están siendo investigadas en Colombia... Ok... No hay ninguna... Podemos ver eso... Y lo pueden subir a la social media... El consulado... No me toca a mí... Porque no habla de mí... ¿Verdad? No, no se puede... No habla de mí... No habla de mí... Yo no puedo... No puedo... No puedo... Caeríamos en una situación... O sea... Legal... Donde nosotros... Publiquemos un documento... Sí... No me toca... O sea... No estamos firmando... Lo comparto... Porque lo compartieron... Pero no lo puedo... Pero aquí está la carta... Pero consul... Si venimos a usted mexicanos... Porque nos sentimos inseguros... De lo que está sucediendo... ¿No es consideración para... Para verificar el puesto... Y otorgárselo a un grupo mexicano? Ustedes decían... Que estaba... Si era objeto... Para empezar... Una persona que se investigara... Exacto... No es culpable... Para empezar... Porque es la presunción de inocencia... Para empezar... Pueden decir... Vamos a investigar a Enrique... Pero no por eso es culpable... Hasta que llegue a una sentencia... Entonces sí se puede decir... Si alguien es culpable o no... Y obviamente... Si hubiera algún problema legal... Pues obviamente no puede estar aquí... ¿Verdad? Ya... En... En ese caso... Aún así... A petición de ustedes... Yo me di a la tarea... De investigar... Sí, ya estaba siendo investigada... En la Cancillería de Colombia... Y aquí está... La respuesta... Que no está siendo investigada... Puros chismes... Entonces... Exactamente... Quedó... Así fueron chismes... Era lo que queríamos... Fueron chismes... Todos estos chismes... Todos estos rumores... Que usted nos los aclarara... Y que dijera... No, sí... Son solo chismes... No está pasando nada... Porque nosotros no la acusamos... Pero lamentablemente... Antes ustedes de investigar... Hicieron estas publicaciones... Nosotros no... Por eso... La señora Restrepo... Me imagino que fue... Que tomó las... Las acciones legales... Si yo lo mando a usted... Sea yo donde sea... Y usted donde sea... Usted tiene derecho... A proteger su honor... A cuestionar... No, a proteger su honor... Claro... Si yo hablara mal de usted... No, claro... Si usted puede tomar medidas legales... Contra mí... Si yo hablo mal de usted... Sí... O sea... Yo no entendía por qué... Ni tengo ningún elemento... Para hablar mal de usted... Pero si yo hablaba mal de usted... O en mi cuenta de usted... Puede tomar eso en legal... Oh, claro... Definitivo... Pero también nuevamente... Ya me tocó a mí alguna vez... Ya metí una demanda... De difamación... Yo la metí en México... De un personaje... Que me estaba... En redes... En medios... Y ya... Yo ya gané una demanda de difamación... Yo ya... Yo ya... La gané... ¿Qué ocurrió? No pasa nada... O sea... Nadie se va a la cárcel... ¿No? Nadie se va a la cárcel con una demanda de moral... Yo lo que yo pedí... En mi demanda... Fue que... Pidiera perdón público... Y se va a pedir una disculpa... Eso es lo que pedí... No pedí dinero... Yo no pedí dinero... Eso fue lo que voy a pedir... Una disculpa... Y sí... Y sí... Eso ya se... Eso fue de tiempo atrás... Pero eso es el derecho al honor... O sea... Todos tenemos un honor que cuidar... Entonces... Si alguien lastima su honor... Usted tiene derecho... A tomar acciones legales... Está en su derecho... Por limpiar su nombre... Ya olvídese... Que este... Se trata de quien se trate... ¿Cómo va a quedar en el expediente... De usted en su vida... Cuidado con la señora... Porque ya... Fíjate que se... Llevó un dinero de no sé dónde... No pueden hablar así por la calle... Si no le traen pruebas... De que usted hizo algo malo... No la pueden acusar... Y eso... Yo entiendo... Es un derecho... Es un derecho humano... Una garantía... El derecho al honor... O sea... Nadie puede hablar de Isa... Yo no permito que nadie le haga de ella... Ni de ninguno de ustedes... De ningún mexicano... Bueno... De México a uno sí... Pero aquí no... Mexicano no... De Estados Unidos ninguno... Repetiendo información de un video... Que es... Que no tiene fundamentos... Y hace afirmaciones... Sobre autoridades... Que desde mi punto de vista... Tienen una conducta impechable... ¿No? O sea... Como el comisionado Antonio Ortiz... El alcalde de... De Orlando... Porque en el video se mencionan... Y los involucran... En el que se estuvo circulando... ¿Cuál de todos? Hay varios... Hay varios... Hay varios... Incluso de noticias públicas... De un medio... La consul de Colombia... No, es que queremos ese video... ¿Quién habló? ¿Cómo que? ¿Qué tiene que ser comisionado aquí? Por eso queremos saber... El comisionado es un gran aliado de mí... También... Pero... El comisionado Ortiz... Es un aliado... Muy grande en México... Él siempre viene donde se ve... Yo tampoco sé de qué video... El comisionado Ortiz... Quiero platicar un poco de su video... Fue un notiz... No se lo conozcan... No, ese fue de... Ese es de Colombia... Y yo ni lo vi... No, yo no me... Yo no me... Yo no me lo vi... Pero el caso de Tony... Tony es... El comisionado Ortiz... ¿Tienes el video? Ha venido... Muchas veces... Pero él hizo una... Una... Un... No iba a cuestionar... La situación miratoria de la gente... Ese es un aliado... Tony es un gran aliado... Él hizo ese... Ese acto... En el... En la ciudad de Orlando... Propuso... Que la ciudad... No va a investigar... Los documentos miratorios de la gente... Por eso es un gran aliado... Y cada vez que hay un evento... Lo invito... A Tony... Espero que no lo maldeen... Por todo el tiempo... No tiene que ver en esto... Sí... Es este el video... Mira... Búscalo... No lo comparto... Porque yo creo que compartirlo... Está viral... Está viral... Incluso en YouTube... Vas a YouTube... Y está ahí... Y no lo comparto... Porque compartirlo... Tiene... ¿Pero ya hablé ahí? No... 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 Compartirlo tiene responsabilidad... Exacto... O sea... Así es... Y ese viene de un medio de comunicación... De Colombia... De un canal... Pero hay que ver a nosotros... No lo sé... No lo sé... Consul... Pero es una persona... Que... ¿Verdad? Cuando el río lleva... Lleva corriente... Algo hay... Es como... No... 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 Es que... Así es... No lo sé... Lo sé... Pero... Pero estamos de por medio... Un grupo... Que tenemos que confiar... En nuestra casa... ¿Usted? ¿Tiene alguna prueba... En contra de Marcela? No... No hay pruebas... O sea... Hay... Pero nuevamente... Si no tenemos pruebas... No... No hablemos más de la gente... Por eso es que venimos...